...y representantes de diferentes organizaciones políticas en la Romana tienen posiciones encontradas acerca de la suspensión de las elecciones municipales de este domingo. Chanela Pimentel nos tiene los detalles de esta información. Desde tempranas horas de la mañana, las personas se presentaron a los centros de votación en la Romana. A muchos les sorprendió la noticia de que el proceso electoral iniciaría tarde, porque los equipos utilizados para el voto automatizado presentaron problemas. Creo que es una manipulación, porque es imposible pensar que todos los equipos se puedan dañar al unísono. Eso es increíble. Es muy lamentable, porque es mucho el dinero del Estado Dominicano que se ha invertido para estas elecciones, y que ahora hay que escoger otra fecha. La Junta había dicho antes que era a las 7, a partir de las 7 de la mañana que se iba a empezar a realizar el voto. Para el diputado Pedro Botello y Enrique Martínez, presidente de la Fuerza del Pueblo en esta demarcación, la suspensión de las elecciones se trata de un plan del gobierno. Fue un caos total, creado por la Junta, creado por el gobierno, con una sola pretensión. Unificar las elecciones, y para unificar las elecciones, obligatoriamente, el Congreso está compelido a someterse a una reforma constitucional. Que quién sabe si detrás de ese plan se pudiera estar buscando la modificación constitucional para unificar las elecciones. Mientras que los ciudadanos que acudieron a ejercer el derecho al voto en esa demarcación, manifestaron su disgusto luego de que las elecciones municipales se suspendieran. Entonces, obviamente, aquí hay una manipulación, eso es obvio, y esto tendrá un costo político, un costo político para las autoridades. Ese dinero que se gastó para organizar estas elecciones fue de los impuestos de nosotros. Y justamente ahora dice una Junta que lo que debe es coger fuego, con todo el presidente adentro, que dice que suspenden las elecciones. En la Romana estaban llamados a votar más de 132 mil electores por ocho candidatos a la alcaldía de ese municipio.